Es un buen incentivo comenzar en la universidad o colegio técnico un año antes, eso es un gran avance. Todo esto suena muy bien, pero hay algo que me preocupa. ¿Ustedes saben quiénes hicieron esas pruebas? Las pruebas META-PR son diseñadas por maestros de nuestras escuelas públicas de diferentes grados que ofrecen las clases de español, inglés, matemáticas y ciencias. Las pruebas META-PR brindarán la oportunidad a nuestros estudiantes, maestros y directores de demostrar su compromiso con la educación de nuestro país. ¡META cuenta! ¡META!